Mi nombre es Luciano Daniel Romero, me dicen corcho y soy enganche. Grupo de música o cantante, bueno, Dama Grati, me gusta, me gusta mucho. Una película, bueno, la de Rápido y Furioso, la última. Alguna serie, la de Tommy Shelby, una comida, bueno, el asado, el asado no puede faltar acá. No sé, acá en el club por el utilero, bueno, muy bueno, muy buen asado. El Hombre Araña, por mi hijo me gusta mucho. Un dibujo animado, bueno, Madascar, el atrés, el león, el león. Por mi hijo, por mi hijo me gusta mucho. Un jugador argentino, bueno, me gusta mucho cómo juega, la velocidad que tiene. Bueno, bueno, la liga, la que está ahora, me gustaría jugar más con este club, que bueno, que lo quiero mucho. Me gustaría jugar, seguir y seguir mucho tiempo. Bueno, una copa, la del mundo es la mejor, la mejor. Un ídolo, bueno, me gusta Román, cómo juega mucho ese estilo de juego. Un ídolo, bueno, me gusta mucho. 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 Gracias.